Perla trabaja en el canal Univision McAllen48 Perla Montemayor y Janet García foto Instagram con esos atributos Perla Montemayor le dice a Janet García, quítate, que ahí te voy. Esta chica, quien da el clima en el canal Univision McAllen48, se ha convertido en la predilecta no sólo de los televidentes gringos, sino de los cibernautas, gracias a su anatomía curvilínea. En su cuenta de Instagram, la morena presume su estilo de vida fitness y saludable, ya que se la pasa en el gimnasio. Pero no sólo eso, también da taco de ojo a través de sus cuentas, ya que le encanta postear imágenes donde aparece en bikini, luciendo su cuerpo bien marcado. Esta chica actualmente vive en Texas, pero se la vive viajando a Miami y Las Vegas, gracias a su trabajo. A parte de ser una de las chicas del clima más famosa actualmente, Perla ha sabido capitalizar el reconocimiento que ha logrado en televisión y creó suplementos alimenticios para ayudarle a la gente a alcanzar sus objetivos nutricionales. Cápsulas, pastillas y superalimentos son algunas de las cosas que podrás comprar en Natural Daily Detox, empresa de Montemayor, donde también da tips para conseguir una figura como la de ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!